Hay que reducir los recursos en todo el sector público y eso pues ya que está sobre la mesa incluye también a las universidades públicas del país. Se ha propuesto reducir un 10% que según el Cenecit está dirigido más a la reducción de salarios. Sí, nosotros estamos de acuerdo en esa parte. Es decir, tenemos que reducir, tenemos que ajustar los presupuestos. El problema es que no puede pasar gastos de inversión a gasto corriente que es lo que se utiliza para pagar a los profesores. Entonces el Ministerio de Finanzas tiene que hacer reformas para poder realizar sus ajustes. Nosotros no estamos de acuerdo con eso de ninguna manera. Pero el problema es que el recorte que se realiza por parte del Ministerio va directamente a ese rubro que específicamente paga sueldos y salarios. Pero lo que se está pidiendo es que en todo caso a cada maestro o a cada empleado de la universidad le reduzca un 10% del sueldo. Que yo sé que para muchas personas puede ser un golpe fuerte. Es decir, todos tenemos que hacer un sacrificio. Pero, digamos, tomándolo por ese lado, no podría reducir un 10% de cada uno y así distribuir el aporte.